hola hola qué tal amigos del mundo inmobiliario como siempre saludándolos bienvenidos sean ustedes a su canal hoy me encuentro ubicado en cholula puebla es una de las ciudades vivientes más antiguas de latinoamérica y hoy les vengo a mostrar un lote de 200 metros y cholula puebla bueno estamos aquí cerca de lo que es el periférico y aquí a mano izquierda está muy cerca del colegio montessori para que ustedes ubiquen y la recta cholula y más al fondo estamos muy cerca de lo que es la iglesia del cerrito y como datos curiosos amigos quiero contarles que el mito dice que son 365 iglesias pero no realmente son 145 iglesias aquí en cholula puebla es un lugar sumamente turístico es un lugar donde está muy cerca lo que es la macro plaza estamos a dos horas de lo que es la ciudad de méxico y aquí es el terreno que les vengo a mostrar amigos del mundo inmobiliario y quiero comentarles también que miren el tipo de proyectos que están haciendo aquí y ahorita ya nada más tenemos un lote de 200 metros y aprovecho para agradecerles a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y vean el tipo de construcciones que están haciendo acá entonces los que no se han suscrito suscríbanse denle like y denle click a la campanita para recibir más notificaciones como ésta porque también aquí adelante más adelante les voy a mostrar un vídeo donde también tengo otros lotes y mientras les voy a mostrar este lote amigos es uno de 200 metros y para ir conociendo un poco más cholula amigos para aquellos que no conocen déjenme contarles que es un lugar sumamente arqueológico también y pues cholula viene de la palabra de la palabra chololán que quiere decir lugar de huida o agua que cae en el lugar de huida entonces es un lugar lleno de historia ideal para vivir aquellos amigos que están también en el extranjero o los paisanos que están en eeuu vengan a conocer su tierra porque realmente es hermoso hermoso nuestro méxico así es que así es que proseguimos con este lote amigos aquí en su pantalla les voy a dejar un plano para que ustedes vean las dimensiones del lote entonces aquí les va a aparecer las dimensiones del lote en la pantalla para que ustedes vean cómo está conformado el lote también quiero comentarles que aquí en la parte de abajo en la descripción les vamos a dejar un enlace de whatsapp para que les mandemos toda la información completa tanto como ubicación y unas 10 fotos adicionales nada más cuestión que le den clic ahí al whatsapp y algún asesor los va a atender o si no márquenos directamente al 735 227 79 22 o al 735 284 76 76 y alguno de nuestros asores lo atenderá entonces quiero comentarles amigos que miren este terreno ya tiene agua ya nada más es cuestión de que ustedes se conecten ya no es necesario que ustedes vayan a pedir el servicio porque ya está aquí en la toma de agua entonces también ya tenemos la conexión para que no se rompa el lado que tenemos la conexión de drenaje los amigos es un terreno fantástico y llegamos al precio aquí tenemos a 4999 pesos el metro y acá en la pantalla en la parte de arriba les debe de estar apareciendo el valor total del terreno les repito 200 metros con escrituras agua drenaje todos los servicios amigos calle adoquinada es una ciudad hermosa para vivir con un clima excelente así es que recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy se despide su amigo y asesor inmobiliario arturo mt nos vemos